Ay, si ven como saca sus uñas y me esgarra, es que me esgarra Las hojitas se mueren, por ejemplo Ustedes me dirán, no, bueno, eso es suerte Póngame la corona pitufo Lo más común de la reproducción de suculentas por hoja es que de una hojita no salga una sola suculenta Es una reproducción sencilla Pero, ¿sabías que podemos hacer reproducción por hoja para que se nos forme de una vez una familia como en este caso? ¡Wow! Maravilloso, ¿cierto? Si quieres aprender todo este proceso desde el inicio para que se forme una hermosa colonia Te invito para que mires este video Te aseguro que no te vas a arrepentir y vas a tener un total éxito con la reproducción de suculentas de familia por hoja ¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo video de su canal favorito ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien Bueno, como vieron en la introducción, el día de hoy vamos a estar haciendo el paso a paso de la reproducción de suculentas por hojita Y lo más importante, ¿cómo hacer para no fallar con la reproducción? ¿Cómo hacer para que desde esa reproducción nuestras suculentas vayan saliendo ya con muchas hojitas? ¿Sí? Muchísimas hojitas diría yo Realmente es un proceso maravilloso Y yo estoy muy sorprendida con los resultados que he obtenido Y entonces, bueno, bueno, ya ahora sí Comencemos, comencemos de una vez Bueno, listo, entonces vamos a comenzar ¡Ay, por favor, pitufo! Es que pitufo no se me despega ni un solo minuto y no me deja trabajar ¡Ay, por Dios! Bueno ¿Ustedes les parece increíble esta formación de colonia, de una familia, de una vez, de una sola hojita? Vean que no les miento, no les miento, miren La hojita, su reproducción ¡Uf! Es un proceso increíble Y les cuento que esta y estas que tengo aquí Vean, aquí también ya se me está formando la colonia de una sola hojita ¿Sí? Una sola hojita Esto también era una sola hojita Solamente que estas pues ya están más grandecitas Y aquí ya le va saliendo su colonia en la raíz Pero todo esto es reproducción por hoja ¡Wow! Entonces, la reproducción por hoja en ocasiones es un poquito complicada ¿Por qué? Porque existen diversos factores que influyen en el buen desarrollo de las raíces de las hojitas A ver, comencemos Primero que todo El riego, ¿sí? La humedad que tengan nuestras hojas es fundamental para el éxito o para el fallecimiento Sí, para el fallecimiento, el fracaso No, mentira, sí para el fracaso Mejor para el fracaso Es fundamental para el éxito o el fracaso de nuestra reproducción Entonces, cuando nosotros tenemos un sustrato correctamente húmedo Vamos a tener un buen éxito Por el contrario, si nosotros tenemos un sustrato muy encharcado, muy empapado Pues nuestra suculenta inmediatamente se nos va a podrir, se nos va a morir Ya les muestro, ya les muestro Bueno, por aquí en esta macética tengo ya varias reproducciones de la suculenta Echevería Conchita De esta maravilla que tengo por aquí, que ya necesitamos hacer trasplante Entonces, uff, se nos vienen muchísimos trasplantes en el canal Increíble Pero el más increíble será ese Será la decapitación de mi suculenta Echevería Enorme ¡Ay, no! Ese será un video maravilloso, maravilloso por la cantidad de nuevas suculentas que vamos a tener Así que, ahí les adelanto, ahí les adelanto Bueno, miren, miren, a ver, por aquí tenemos un éxito y un fracaso ¡Ay, miren el fracaso! Esto es lo que pasa cuando nos excedemos en el riego Cuando el sustrato está muy mojado, pues esto pasa Las hojitas se mueren por exceso de humedad Entonces, por favor, muchísimo cuidado con esto Cuando yo hago reproducciones por hoja Yo pongo mis macetas, ¿saben dónde? Miren, en este sitio En este sitio donde reciben buena iluminación Y donde yo las estoy regando De acuerdo a la necesidad que tenga la hojita Si la veo muy sequita Pues, ya saben, le echamos agüita Pero si ya la bebemos Que se está poniendo débil Sí, ella se empieza a poner así toda Débil, débil, débil Hasta que se empieza a morir, miren Se empieza a podrir ¡Ay! Es un fallo total Y miren, por aquí Tengo un éxito ¿Un éxito por qué? Porque es que, miren Esta hoja de este aloe Me está tapando la hojita Entonces, eso hace que la lluvia no le caiga Por el contrario Esta que tenía aquí Pues, la lluvia toda le cae Y pues, claro Se va a morir Entonces, bueno Primer paso El riego La iluminación Debe ser muy moderada Muy moderada ¿Listo? Bueno, y otra cosita Muy importante Ustedes saben que Las suculentas Se les cae en gran cantidad De hojas Cuando les hacemos trasplante Que cuando las estamos regando No sé Estamos realizando ahí diversos procesos Se caen hojitas Se caen a su sustrato Se reproducen inmediatamente Miren ¡Tarán! Por aquí tengo ya Un montón de hojitas Reproduciéndose Por sí solitas ¿Sí ven? O sea Por ellas solitas Ahí se van reproduciendo Entonces ¿Cuál es el secreto Para nosotros Tener de una vez Una familia de suculentas De una hojita? Ah Aquí va el secreto Ustedes me dirán No, bueno Eso es suerte Eso es suerte De que algunas Hojitas salgan De reproducción sencilla Que otras salgan ya Con su familia completa Pero les cuento que no No es suerte ¿Saben de qué depende esto? Esto depende del tiempo El tiempo en que nosotros Hagamos la reproducción ¿Sí? Yo les he hablado a ustedes Muchísimas veces Acerca de los Fases lunares Que creciente Menguante Y bueno En suculentas También aplica A mí me funciona O sea Personalmente A mí me funciona ¿Sí? Resulta Que yo dije Bueno Yo dije un día Bueno Vamos a hacer la reproducción De estas suculentas Por hojita Vamos a hacerla Como lo hago Con mis demás Plantas florales Vamos a hacerlo En menguante ¿Sí? No lo hagamos en creciente Hagámoslo en menguante A ver ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Pitufo Miren ¿Qué pasó? Pongámosle la corona Pitufo ¿Qué pasó? Pues se formó Una hermosa Familia De una vez ¿Por qué? Porque es que La luna Influye Demasiado Demasiado En el En la reproducción ¡Ay! ¡No! Bájese Vaya para allá ¡Ay! Es que es más agresivo Demasiado agresivo Este animal ¡Ya! Compórtese Compórtese Bájese Miren Me va a espichar la suculenta No me la vaya a partir No me la vaya a partir Pitufo Ya A ver A ver Voltese Voltese Pásese para allá Siéntese ahí Espéreme ahí ¡Psh! Canzón Bueno Entonces Como les decía Continuamos Resulta que la luna Influye demasiado En la reproducción De nuestras plantas Y de verdad Si nosotros lo hacemos En tiempo menguante ¡Ay no! Miren estos resultados Tan divinos Que vamos a obtener En nuestra reproducción De suculentas O sea ¡Uf! Es que yo estoy sin palabras Definitivamente Yo Yo No uso Ningún enraizante Para mis suculentas La verdad No Yo simplemente Hago la reproducción Sencilla ¡Ah bueno! También es una cosita importante Hay que saber Poner las hojitas Para que se reproduzcan Adecuadamente Entonces Vengan Hagamos aquí el proceso Como lo hago yo Yo agarro Una hojita ¡Fuín! La doblo ¿Si ven? Hago así La doblo No la tiro así Sino la doblo Para que salga suavemente Entonces En mi sustrato Yo hago Así como Un pequeño orificio Y Pongo La hojita Así Miren Que la parte así Ovalada Esté en el piso Esté en el sustrato En el suelo Y Yo tapo Un poquito Un poquito Nada más Miren Así Listo Así es que yo hago Las reproducciones O de otras personas Únicamente Ponen la hoja Sobre el sustrato Listo Ahí se le reproduce No pasa nada Esta es mi forma De hacerlo Y estos son los resultados Que yo obtengo Entonces Bueno Este es el secreto Para tener éxito Con ellas Y ya Cuando nuestra suculenta Cuando nuestra reproducción Este ya Grandota Le damos todo el sol Todo el sol Que podamos Agüita de lluvia Yo estas las tengo En intemperie Y miren Lo maravillosas Que están Esos colores Miren Divinas Están todas Gruesitas Todas saludables Más lindas Hermosas ¿Cierto? ¿Cierto Chino? Entonces Intentenlo Hacerlo De esta forma En sus jardines Con sus suculentas A ver que pasa A ver si Obtienen estos resultados De obtener Una familia De una vez Hermosa Divina Muy muy preciosa Y bueno Con esta vista De pitufo Con este Atardecer Hermoso En este momento Estaba lloviendo Me despido Muchísimas gracias Si se han quedado Hasta el final De este video Y Esta es la Vista final De los resultados Que ustedes van a obtener Si hacen todo este proceso Y ya es muy sencillo Es que el mundo De las suculentas Es tan sencillo Y son tan divinas Divinas ellas Muy preciosas Miren Ah Me encantan Me encantan Las suculentas Pitufo Nos encantan Nos encantan ¿Cierto? Él está muy Hoy Uy Dios mío Estamos aquí Nos vamos Nos vamos aquí Tomando el sol Con pitufito Muy felices Con nuestra sucus Nos vemos En el próximo video Con aquella Tenemos nuestra cita Con ella Así que No se la pierdan Porque está Maravillosa Chao Chao Nos vemos En un próximo video Bye bye Ay Si ven como saca sus uñas Y me esgarra Es que me esgarra Ya tengo no se cuantas cicatrices De este insecto Adios Ahora si Adios Adios Adios